Música Que vamos con fe, sienten, no se los contamos, sienten que vamos con fe, hemos ido con fe y sentimos nosotros esas idas en esos caminos. Música A nombre de la comisión organizadora de esta vigésimo quinta pellegrinación ciclista, vuelven a Ucomplas, bienvenidos, buenas noches. Música 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 de tío, uno de los participantes más viejos en esa participación, y no por su edad, sino por los años que lleva. Si antes de que usted no lo entienda. ¡Fuerte el aplauso para el tío! Y pues bueno, también queremos hacer mención de personas que han sido parte fundamental en estas etapas que hemos ido evolucionando y pasando en este camino. Y queremos llamar al señor Eulalio Olivares Encarnación, que también en su momento fue comisionado de esta bonita carrera. ¡Fuerte el aplauso para él! Queremos también llamar a una personita que también, según me comentó alguna vez, él reinició la carrera cuando se hicieron alguna pausa en los años. Queremos llamar al señor Rubén Olivares, para que reciban reconocimiento y también agradecer todo el apoyo que ha brindado en esta carrera, que también fue un eslabón de esta. A partir del año pasado, y esperemos que sean muchos más, nos está apoyando con el transporte. Así que muchísimas gracias tío, muchísimas gracias tía, por todo el apoyo que nos han dado y brindado a lo largo de estos 25 años. En ese entonces no tuvimos quien nos protegiera, simplemente en ese entonces no había tráfico mucho, había pocos carros y pues nos fuimos a valor mexicano, nada más. El primer año decidimos cooperar entre nosotros para llevar el estandarte que está aquí presente, del año 72. entonces el segundo año ya llevamos dos candiles con cooperación de familiares y dos candeleros más en el tercer año, que fueron dos candiles y un gran, que están todavía en la iglesia. Vamos a regalarle el primer aplauso de la noche a nuestra Virgencita, por favor. Vamos a hacer el cambio de comisión a partir de este año, 2019. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos brindaron durante estos 7, 8 años que seguimos al frente porque bueno, de no ser de ustedes, pues no se puede llevar a cabo un evento de esta magnitud. No es solo la comisión la que hace el evento, son todos ustedes con sus pequeñas o grandes aportaciones que al final del día suman y suman bastante. Estamos bastante agradecidos con todos ustedes y bueno, personal, pues con Álvaro, con Raúl, que no sea presente y yo no hice un video. Yo creo que es un acto de fe muy grande hacia la Virgen Santísima de la Antiguidad, porque sí nos, aparte de que nos ayudó a unir a la familia, nos ayudó también a que toda la gente, bueno, mucha gente de aquí de Puebla viera a la Virgen y les infundara la fe que tenemos hacia ella. No, no! No, no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva mi Natividad! ¡Que viva! ¡Viva mi Natividad! ¡Que viva! Es una gran emoción todavía ver que después de 25, 26 años que iniciamos con la peregrinación todavía hay personas que tienen esa fe, ese amor a la Virgen de la Natividad y también para nosotros junto con mi papá y mis primos sentí la emoción de esos primeros años que empezamos con la peregrinación Una gran satisfacción el haber iniciado esa peregrinación y para mí fue, digo, una gran satisfacción, una alegría porque logramos llegar a Nauzontla con la Virgen bien, sanos y salvos y, este, pues yo tenía, en ese entonces, tenía, pues, una hernia y a raíz de esa peregrinación desapareció totalmente, ¿eh? desde el inicio, el primer año y ya después, ya no, este, o sea, sí que ya no, eh, continué en las demás peregrinaciones pero, esos tres años que fuimos, desde el primer año desapareció esa, esa hernia esa fue mi, ahora sí que, que la Santísima Virgen me regaló pues yo siento que fue un milagro que me hizo y desapareció hasta la fecha en esta bella mañana, inaugurar nuestro día ante Cristo Jesús que, velando nuestra unión también con María Santísima que mañana, que la celebramos allá en su pueblo original, ¿verdad? en Nauzontla es esta gran fiesta en donde hoy el Señor Dios nos invita a meditar con Jesús nuestro camino, la verdad y la vida cada año les prometí que, pues, de mi parte iba a ser, eh, celebrar, o sea, que se celebrara la Santa Misa la Santa Misa al salir de aquí de Puebla y así ha sido desde que volvieron a iniciar hasta la fecha y así será primeramente Dios, hasta que Dios me quite la vida bendice su camino, bendice su fe, su estudio, su trabajo que te alaban y te bendigan en todo momento con sus buenas obras y esta predicación que inician sea proyección de la fe y anuncio de Jesucristo con todo lo que hagan y digan, te lo pedimos, que te pedimos que los bendigas como estamos celebrando sus veinticinco años les cantamos las mañanitas salen todos con gran fervor hoy la llamaría santísima y esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte pues, ahora sí que siempre he dado gracias a Dios que la gente sigue animándose sigue, este, pues, visitando la Santísima Virgen ¿por qué? porque saben que es muy milagrosa relativamente es muy milagrosa y no nada más nosotros sino ya hay de varios lugares que han iniciado a su peregrinar a Nafontla con los santísima virgen ellas son de México, de Escoco, Tonalapa hoy se ha unido a una peregrinación de aquí de San Isidro buen suceso bueno, las recomendaciones por favor, siempre en la carretera vayan parejas, no se separen, no dejen huecos tratemos de ir todos compactos porque esto nos ayuda nos ayuda a que los coches que vienen con nosotros nos protejan y también, este, para que obviamente nuestro crecimiento no baje por el viento, ¿sale? entonces, este, procuren no dejar huecos este, si alguien tiene una avería si pueden, ya queda solo echen la mano o bien, hay que tratar de cuidarnos entre nosotros y que podrían seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias.